Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Vamos a dedicar esta primera parte del programa al excelente trabajo y al invalorable aporte que ha realizado el equipo de CASMO para transitar y superar el COVID-19. Recibimos al doctor Raúl Rodríguez, presidente de esta institución, quien se expresa de esta manera. Hoy recordamos el 13 de marzo de 2020, el comienzo de la pandemia declarada en Uruguay. Pero el CASMO ya se venía preparando porque el CASMO sabía que esto iba a pasar y por lo tanto ya había formado su comité de crisis. Cuando empieza la pandemia, inmediatamente dividimos el sanatorio en dos partes, una parte COVID y otra parte no COVID. Dividimos hacia adentro del sanatorio las áreas COVID y no COVID y las separamos para que nuestros pacientes y nuestros funcionarios no pudieran contagiarse. Hicimos un CTI especial para pacientes COVID y preparamos 65 camas de CTI, el CTI más grande del país, a disposición de nuestros usuarios por si la pandemia nos obligaba a usarlo. Trabajamos firmemente y cuando llegó el momento de actuar de manera humanitaria y científica como en el CREMORTIMA, que la gente estaba abandonada, ahí el CASMO se lo ofreció al ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, y el doctor Salinas al día siguiente nos comunicó que estaba dispuesto a que con el hospital británico concurriéramos a apoyar a los pasajeros y tripulantes de dicho barco. Concurrimos, los apoyamos, varios de ellos terminaron el CTI del CASMO, el doctor Mauricio Usme, que fue sin lugar a la dura un héroe de la lucha contra el COVID porque se mantuvo en ese barco hasta el límite de su vida, vino al CTI del CASMO y acá lo salvamos. Y él como intensivista, que es su especialidad, que la ejerce ahora en Colombia donde él vive, dice el CASMO tiene un CTI que es de nivel mundial. Y lo dice alguien que estuvo adentro y alguien que conoce lo que es un centro de tratamiento intensivo. Tenemos los mejores intensivistas, los mejores enfermeros y licenciadas dedicados a atender a los pacientes con COVID. Posteriormente, los tripulantes quedaron en el barco luego que los pasajeros viajaron a sus respectivos países. Y ahí el CASMO estuvo de vuelta. El CASMO concurrió con la 17-27 emergencia a buscar a los tripulantes, los llevó a los hoteles que la naviera dispuso y lo hicimos el seguimiento por telemedicina hasta que todos y cada uno se recuperaron y gracias a Dios pudieron volver a su país. Pero eso no fue todo. Hicimos un hisopo parking al aire libre que permitió que la gente viniera con auto y pudiéramos hacer todos los hisopados que eran necesarios para nuestros pacientes y para aquellos que no son nuestros pacientes que quisieron venir a hisoparse en CASMO de manera particular o pago por el propio gobierno nacional. A su vez, trabajamos en investigación. En la investigación, una propuesta nuestra que le hicimos al Clemente Estable fue llevar adelante lo que es la investigación del COVID-19 en cualquier tipo de superficie. Eso lo hicimos, lo realizamos y lo validamos. Y hoy está siendo utilizado, por ejemplo, en buscar COVID-19 o rastros de él en el transporte público. Y CAMO hizo cargo de la mayor cantidad de casas de salud de este país. 60 casas de salud que hasta hoy estamos siguiendo con el éxito que todos pueden ver en que la pandemia a partir de las casas de salud no se extendió. Y eso para nosotros es un orgullo poder decirlo. Es decir, estuvimos en el primer lugar y seguimos estando. Los pacientes pueden confiar en nosotros que en CASMO hay centro de tratamiento intensivo de la más alta calidad, lo cual sirve para salvarles la vida en el momento que realmente se necesita. Y para nosotros eso es realmente trascendente, nos da tranquilidad y nos da tranquilidad de ánimo en que nuestros socios pueden estar tranquilos de que tienen un centro de tratamiento intensivo de nivel mundial que ha salvado muchísimas vidas y que las va a seguir salvando, ya sean por COVID-19 o ya sea por otro tipo de patologías de gravedad extrema y que requieren tener un centro de tratamiento intensivo que sea propio, como en el caso del CASMO, que tiene 42 camas habilitadas y la posibilidad de llegar a 65 camas. Presento CASMO, elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO, estamos para cuidarte. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Recuerden que antes de cruzar la calle tenemos que mirar a ambos lados y siempre de la mano de un adulto. ¡Chau amigos! Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y hoy la doctora Laura Sánchez se refiere al impacto psicológico que producen las personas en el diseño de una sonrisa. Hoy nos vamos a referir no solo a la parte estética y funcional sino también al impacto psicológico que genera en el paciente cada vez que viene a realizarse un diseño de sonrisa. Recordamos que diseñar una sonrisa va mucho más allá de lo visual. No se trata de poner carillas en boca o implantes en boca sino de devolverle al paciente la seguridad, la confianza y sobre todo la autoestima. Cuando nosotros realizamos un diseño tanto sea de un maxilar completo o de sectores realmente el paciente lo vive con mucha alegría. Solamente las personas que tienen la falencia de tener o los dientes en mal posición o una estética totalmente inadecuada saben y sufren lo que es el día a día. Lucir una linda sonrisa muchas veces puede hasta ser condicionante para la elección de una persona ante un empleo y psicológicamente para el paciente le levanta su autoestima, le da más confianza, más seguridad. Muchas veces los pacientes toman posturas viciosas para intentar ocultar esa falencia. No hablan de frente, ocultan su sonrisa. Y realmente hoy por hoy con la odontología estética es muy fácil a veces tal vez con dos o tres carillas únicamente transformarle la sonrisa a un paciente. Entonces lo que les queremos transmitir es que realmente lo que vive el paciente con cada diseño que aumenta su autoestima y su confianza es posible, se puede, es accesible y lo hacemos a través de un diseño. Que se animen a consultar porque realmente el bienestar, el confort y un gran aumento en la calidad de vida se puede y es posible. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en un próximo encuentro. En Ginkgo Darle Vida a los Años está abierta la inscripción del curso de asistentes sobre cuidados para personas mayores. La duración es de cuatro meses y se va a realizar los días lunes de 18 a 21 horas de modalidad presencial y virtual. Al mismo tiempo está dirigido para asistentes, cuidadores formales e informales, familia, estudiantes, auxiliares de enfermería. El mismo consta de ocho módulos que van a abarcar lo bio, psico, social, la parte ética y terapias alternativas, entre otros temas. También tenemos la compañía de la Cruz Roja en que nos va a dar un módulo de primeros auxilios específicos para cada situación que se pueda presentar en los diferentes ámbitos que se encuentren ustedes. Los esperamos. Para ello están aquí los números bajo la pantalla donde Ginkgo Darle Vida a los Años le va a dar la información y las herramientas para que cada día sepamos y estemos mejor frente al cuidado de nuestros mayores. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo nos llegará. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeco. Farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeco. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmeco.com.uy HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. El 2020 fue un año para el olvido. Puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. El doctor Marcelo Ferreira se refiere a algunos conceptos vinculados a la diabetes y a la patología sexual que pueden ser condicionantes de esta enfermedad. El diabético es un paciente que además de tener sus años y puede tener otros factores como puede ser una hipertensión, un colesterol. Sabemos que existe un síndrome metabólico que es una enfermedad de todo el organismo que afecta no solo la diabetes sino el colesterol elevado, la presión, el ácido úrico. Pero estos pacientes tienen factores de todas las síndromes que afectan significativamente su respuesta sexual. ¿Por qué? Porque vamos a tener factores a nivel vascular, va a haber alteraciones de los vasos sanguíneos que llegan al pene y por lo tanto va a haber una menor respuesta frente al estímulo sexual en cuanto a la erección. También el diabético se afectan los nervios que son esos cables que llevan la señal para que se produce la erección. Recordemos que la erección se tiene que originar por un estímulo nervioso que puede llegar desde el cerebro o desde la médula espinal pero es necesario la participación del sistema nervioso. Y estos nervios generalmente en la diabetes con una enfermedad que se llama polineuropatía se ven afectados. Entonces el paciente diabético también tiene afectado la esfera neurológica y la respuesta neurológica del deseo sexual. También hay alteraciones a nivel hormonal de la diabetes que hacen generalmente una disminución de los niveles de testosterona. Con todo esto lo que queremos decir es que el paciente diabético es un paciente complejo y es un paciente que requiere un enfoque realmente correcto para lograr una respuesta sexual satisfactoria. Y es el paciente que menos debe automedicarse. ¿Por qué? Porque automedicarse lo único que genera es la empeoría de los síntomas y que en el momento en que consulta al especialista porque ya no responde a estos prorectógenos a esta medicación a la famosa pasticita azul el paciente no tiene mucho margen el médico no tiene mucho margen para resolver los problemas porque la enfermedad avanzó en forma muy extensa. Entonces el diabético va a tener y tiene por distintos factores una disminución del deseo de la respuesta y de la dirección en sí. Esto es multifactorial no se corrige con la pastillita azul no es recomendable que se automedique y si es ideal una consulta precoz para realizar un tratamiento integral que le recupere una vida sexual plena lo antes posible. presentó Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte para consumir un agua pura y saludable les recomendamos utilizar el purificador de agua y salud de 8 etapas es ideal para el hogar o la oficina cuenta con un sistema de multi etapas que además de remover el cloro y las bacterias ioniza alcaliniza y mineraliza el agua consulte y solicítelo a los teléfonos que figuran aquí en pantalla y tenga presente que el purificador de agua y salud es la mejor opción para disfrutar y consumir un agua verdaderamente pura este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina Hola hoy me voy a referir a los beneficios de la hidroterapia de colon ya que algunos pacientes han preguntado si el tratamiento es solo para quienes tienen patologías intestinales este tratamiento lo puede hacer cualquier persona para beneficiarse en cuanto a su salud obteniendo excelentes resultados la hidroterapia de colon lo que hace es limpiar y desintoxicar el organismo de esta manera nosotros optimizamos el funcionamiento del mismo y podemos sentirnos con mucho más energía eliminar la fatiga crónica tener un mejor descanso en el caso de las personas que tienen insomnio porque todo eso generalmente es porque la persona está con una auto intoxicación porque tiene una mala alimentación o porque consume alimentos que no son adecuados no son los mejores o porque está muy estresado o tiene pocas horas de sueño entonces al limpiar el intestino nosotros optimizamos el funcionamiento de nuestro organismo eso hace que nuestro sistema inmunológico funcione mejor que nuestra piel esté mucho más hidratada que nuestra piel se limpie también en el caso de las personas que tienen acné se benefician que la persona pueda tener un mejor rendimiento como decía recién al disminuir ese cansancio esa fatiga que generalmente tienen las personas y no tienen una explicación entonces los invito a que puedan hacer el tratamiento para comprobar estos beneficios con la consigna vivir bien con la enfermedad renal Atú festejó el día mundial de riñón y en ese marco Doris Techera nos brinda su testimonio buenos días me llamo Doris tengo una enfermedad renal crónica llamada poliquistosis renal la heredé de mi madre estuve en la buena calidad de vida gracias al paso del tiempo y a la ciencia que ha avanzado muchísimo hasta los 50 años no tuve ningún problema viví con buena calidad de vida hasta después empecé con dificultades hasta llegar a la diálisis y después llegó esa deseada llamada de un trasplante que ya tenía en mi riñón y luego me trasplanté la verdad que tengo una excelente casi un 100% de calidad de vida por eso festejamos el 11 de marzo con la consigna vivir bien con la enfermedad renal consultamos a la doctora Jacqueline Morales sobre cómo se manifiestan las patologías cervicales la patología cervical se empieza a manifestar con alteraciones del equilibrio cefaleas alteración en el movimiento vértigos hasta lipotimia y caída al piso con pérdida de conocimiento formando un síndrome cervical completo es muy complejo produce impotencia funcional el paciente no puede realizar la vida cotidiana le produce también hormigueos en las manos una constante sumatoria de síntomas que al paciente lo va invalidando hoy por hoy trajimos a nuestra clínica el plasma reticulado que es un plasma que se le hace el plasma gel que se aplica en forma en las paras vertebrales de la columna cervical y de esa manera se produce la regeneración de lo que el paciente está sufriendo ya sea del desgaste a nivel de los discos intervertebrales de la desinflamación del proceso inflamatorio que está sufriendo el paciente y el paciente vuelve a tener y a recuperar su movilidad y paulatinamente a llevar la vida que llevaba habitualmente para mi familia siempre lo mejor el 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados para todo te estamos esperando bienvenidos a Círculo Láser bienvenidos a ver bien tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca Hone no más cloro en su piscina mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto ir más allá del cielo lejos de todas estas cosas Presenta CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte y nuestro asesor el doctor Luis Ubillos nos habla sobre la vacunación contra el COVID-19 en pacientes oncológicos que estos pacientes sabemos que son más frágiles frente a una infección por COVID tienen mayor riesgo de complicaciones y que por lo tanto la vacunación si bien los estudios no incluyeron pacientes oncológicos está recomendada basada en recomendaciones internacionales de la experiencia de los centros que ya están vacunando hace bastante tiempo con estas vacunas estas vacunas logran disminuir las chances cualquiera de ellas disminuir las chances de muerte por COVID y de ingresos a CTI por COVID que es lo que más nos importa para evitar en los pacientes en general es por eso que hemos elaborado esas guías que lo que recomienda es que todo paciente oncológico es candidato a la vacunación cuando su franja de riesgo elaborada por el Ministerio de Salud Pública y se vayan habilitando los días para vacunación estén disponibles por lo tanto en la medida que esté disponible la vacunación no es una contraindicación el tener una enfermedad oncológica o haberla tenido y perfectamente los pacientes se pueden vacunar ¿cuándo vacunar a los pacientes oncológicos? bueno ahí tenemos algunos elementos a tener en cuenta dependerá un poco de qué tratamiento se está realizando lo que sí es importante recordar es no debemos retrasar el tratamiento oncológico por la vacuna la vacuna se puede intercalar en el tratamiento es decir hablar con el médico para ver cuándo es el mejor momento para vacunar al paciente respetando la franja que el ministerio va a habilitar según los grupos y el tratamiento oncológico pero se pueden matizar ambas cosas y cualquiera sea los tratamientos radiante quimioterapia hormonoterapia tratamientos biológicos o inmunoterapia los pacientes pueden vacunarse y esto le va a dar una mejor seguridad a estos pacientes aprovecho también para decir que la vacuna es parte fundamental de la solución para el COVID-19 para lo que es la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19 y por lo tanto estamos exhortando o estamos llamando a la vacunación para entre todos tratar de controlar esta terrible pandemia La cúrcuma es un condimento con importantes propiedades medicinales se ha descubierto que los curcuminoides que son los principios activos de la cúrcuma son capaces son capaces de mejorar toda la función hepática o sea que es muy utilizado para mejorar afecciones del hígado o sea mejora la función del hígado también mejora el estómago o sea todo lo que son las afecciones estomacales también van a tener una solución en la cúrcuma e inclusive se está estudiando como preventivo para el cáncer o sea tiene propiedades anticancerígenas en sus curcuminoides que son los principios activos de la cúrcuma también funciona para personas que tienen problemas de artritis y dolores articulares en general la cúrcuma de farmaco viene en tabletas o sea son tabletitas que se toman de una forma muy fácil simplemente es una tabletita que lo toma con agua dos o tres veces por día este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina sobre qué es la feminización en un paciente transgénero nos informamos hoy con nuestra asesora la doctora Gabriela Novejo cuando nos enfrentamos a un paciente transgénero que tiene deseo de tener un fenotipo femenino lo que tenemos que ofrecerle es los diferentes puntos que el paciente puede optimizar y ahí lo dividimos o lo que habitualmente lo que se hace es dividir en tres tercios el rostro se va a realizar el tercio superior que va de la implantación pilosa al reborde supraorbitario el tercio medio que va del reborde supraorbitario a la base nasal y el tercio inferior que va desde la base nasal al borde libre de la mandíbula el borde inferior de la mandíbula centrándonos entonces en lo que sería el tercio superior lo que primero vamos a realizar es la feminización de la implantación pilosa el hombre tiene un marco que es con entradas una distancia de lo que es la implantación pilosa con la ceja que es diferente al de la mujer tiene entradas marcadas con un retroceso de la implantación pilosa que se hace mayor a medida que hay un envejecimiento y se acentúa más si el paciente tiene una lopecia androgenética en este sector lo que nosotros realizamos es el microimplante capilar con la técnica fue pelo a pelo como se realiza acá es fundamental el diseño el diseño de la implantación pilosa de la mujer es redondeado a veces presenta forma de pico eso hay que realizarlo y colocarle implantes en ese sector eliminando la entrada o sea eliminando el marco masculino entonces es fundamental que el paciente sepa de que se puede desde lo que es la implantación pilosa realizar la feminización del paciente dándole un marco al rostro femenino el pelo es el marco de la cara y es fundamental que se logre desde ese sector ya tener un excelente resultado centrándonos en el tercio medio lo que se realiza para darle una feminización al rostro es en primer lugar poder colocarle un relleno con ácido lurónico o una prótesis en un caso ya más definitivo a nivel de lo que es la región cigomática para darle pómulos y también dependiendo habitualmente el hombre tiene una nariz más voluminosa más grande se puede realizar lo que es la rinoplastia llegando a lo que es el tercio inferior del paciente lo que se realiza es un delineado del borde mandibular para también hacerlo más redondeado que lo que se denominan los accidentes óseos que son los bordes de las mandíbulas sean más femeninos realizar procedimientos que van desde lo que es el marco de la cara a pequeños procedimientos como es un relleno con ácido lurónico a nivel de pómulos a nivel de mentón a nivel de labios y fundamentalmente que esto es novedoso en el país es lograr la feminización mediante un microimplante capilar a nivel de la implantación pilosa les recuerdo que 5 darle vida a los años quedan algunos lugares para inscribirse para el curso de asistentes sobre cuidados para personas mayores el mismo tendrá una duración de 4 meses se dictará los días lunes de 18 a 21 horas de modalidad virtual y presencial y se abarcarán 8 módulos de las diferentes áreas bio, psico, social recreación ética derechos y contaremos con el apoyo de la Cruz Roja que va a dar un módulo específicamente de primeros auxilios abarcando cómo solucionar o cómo atender una crisis o un momento crítico para poder salir adelante por eso los invito a inscribirse y a no perder esta oportunidad de capacitarse y sumar más herramientas para cada día atender mejor a nuestros mayores y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que se vacune por usted y por todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal